Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó La clavada es presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado, visita bufete.com Estás ready para una buena clavada Yo no estoy para esta comida Que se vaya a ver a poner la c*** en mi espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Si, me hace favor con Carlos Si, que es el que habla Hola, como está usted Carlos Muy bien, muy bien, felicidades, gracias Y por qué usted me está felicitando a mí Bueno, estamos en la temporada navideña Me encanta, me encanta su actitud señor Gracias, gracias Nosotros somos una agencia de collection, collection agency Ave María Sé que esta época del año no es la preferida de recibir este tipo de llamadas Pero ya que usted está en ese espíritu festivo, que está contento Estuve contento, pero ahora me preocupa esta llamada No, no se preocupe señor No es para tanto Tengo una cuenta aquí pendiente Usted no ha visto... Deja ver aquí, deja chequear la computadora Wow Usted tiene una cuenta pendiente del año 1995 1995 Si, usted no ha visto su reporte de crédito No, hace años no No, la última vez cuando fui a comprar un carro, creo Pero no me acuerdo Y no le salió una cuenta pendiente del 95 Que yo sepa, no me dijeron nada Pero a quién le debo esta cantidad Esto es increíble PB Enterprises Ah, Pepe Viper Pepe Viper Ajá Ah, una cuenta de Viper Paging System Oh, ah, sí, bueno, sí Eso sí, yo utilizaba un Viper hace años Sí, pero ya no Eso hace años Ya En el año 1995 Ave María, eso son 20 años Increíble Sí señor Bueno, entonces, ¿qué pasa? No, o sea, no pasa nada Lo que sucede Es que usted tiene que pagar la cuenta Si no, esto lo vamos a reportar inmediatamente al buro de crédito A los tres buro ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, aparentemente la compañía, tú sabes, tenía pendiente todas estas cuentas Y hasta ahora que llegó Ese reclamo se lo tiene que hacer usted a la compañía Yo simplemente soy la Tú sabes, yo represento a la compañía Que lo llama usted para cobrar Nosotros somos los cobradores No somos el servicio Entonces simplemente usted puede hacer un plan de pago En estos momentos Pero esto puede ser un plan de pagos 500 dólares por semana En cuestión de 7 años ¿Pero qué cantidad se debe? ¿Cómo? Bueno señor Wow Este bill es grande Estoy viendo 14.300 dólares ¿14.000? No, no, no Eso no puede ser Usted tiene la opción 500 dólares por semana por 7 años O 250 dólares por semana por 14 años Y no se le cobra interés Aproveche este gran especial y pague ahora Visa, Mastercard o American Express No, no tengo ninguna No le voy a pagar nada ¿Hola? Sí, soy yo de nuevo señor Se desconectó la línea ¿Cómo va a liquidar esta cuenta? No hay nada que liquidar Lo que sea es que liquidar la llamada esta No voy a pagar nada ¿Hola? Aquí vamos ¿Hola? 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 Feliz Navidad Oye, mire que la estaba pasando muy bien Pero no Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos O sea, que amar sinceramente a una persona Es decir, ok, ve, acuéstate por ahí con la persona que tú quieras Porque de eso se trata verdaderamente de una relación abierta ¿Cuál es la diferencia? Making love y teniendo sexo Son dos cosas distintas Tú puedes entonces hacerle el amor a una persona Y entonces tener relaciones por ahí con cualquiera Se puede amar O sea, y tener Hacerle el amor a tu pareja Y también tener al lado a alguien con que tú tienes así relaciones pasajeras Ariany, mira, Ariany no, nunca, Ariany no está casada Tú vives mejor así la vida, Ariany Bueno, a mí me parece que no hay diferencia Estar casado solamente es como un papel, eso es todo para mí Honestamente, creo que es la misma cosa que vivir juntos y que ser maravillada Más adelante quiero hablar acerca de esta cuestión de las relaciones abiertas Alguien que está en una relación abierta Que verdaderamente está con su pareja y está con otra gente también ¿Eso funciona verdaderamente? Qué moderno, sí funciona Yo creo que sí funciona Gina parece que tiene experiencia ¡No! En la siguiente hora Gina nos explica ¿Con cuánto has estado Gina? A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Gente de suerte Lo escucho bien temprano Y me río como loco Lo que nunca está abandonando A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Lo escucho bien temprano Y me río como loco Enrique Santos Enrique Santos Con los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita bufete.com Estás ready para una buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a él a poner la c*** en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Hello Sí, con Luis c*** por favor Él habla Luis, soy el gerente general del hotel Usted se hospedó aquí el pasado fin de semana Sí, sí, eso es correcto Mira, tenemos un problemita aquí Porque tratamos de pasar unos cargos adicionales A su tarjeta de crédito Y no quiere pasar ¿Y eso por qué? Bueno, porque aquí El hombre que está encargado de mantenimiento Recibió una queja de parte de Housekeeping Que dice que en el cuarto donde usted se hospedó Habían chinches, cucarachas Y que había un olor a cigarro Y entonces nosotros tenemos que Para limpiar el cuarto Para eliminar el olor de cigarro Tenemos que fumigar para los chinches Y para las cucarachas Usted trajo en su equipaje Aparentemente Chinches y cucarachas Y usted fumó en la habitación Sabiendo que esa habitación Era non-smoking No, no, no Óyeme, óyeme ¿Cómo tú me vas a decir esto? Que yo traje chinches No, yo creo que estás equivocado No, no, no No me estoy equivocando, señor Ya usted confirmó Usted se quedó aquí Sí, me quedé Pero yo no he llevado chinches ni nada ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor A mí hace falta que usted Me autorice Cargar estos 350 dólares De depósito ¿Cuánto? ¿350? No vale ¿Cómo tú crees? Son 350 dólares Porque nosotros ahora Tenemos que poner la carpa En todo Desafortunadamente Todo el hotel Tenemos que fumigar Y usted tiene que pagar No, no, no Escúchame, escúchame Yo creo que tú estás equivocado Tú estás equivocado Tú tienes pruebas Que fue esa Fue mi habitación Señor, esta fue la habitación Donde usted se hospedó Y entonces Si no fumigamos Hoy mismo Lo que pasa es que Estos chinches que usted trajo Introdujo al hotel Las cucarachas Se van a pasar a las otras habitaciones ¿Por qué usted fumó En la habitación Sabiendo que Y se le dijo Y se le explicó Que era un non-smoking room Era una habitación Que no se permite fumar Sí, usted está equivocado Yo ni fumé Ni llevé chinches Ni garrapatas Ni cucarachas Ni chiripas Nada por el estilo Aló Señor, por favor Dígame el número De esta de crédito Que quiera utilizar Visa, Mastercard O American Express Oye, Pipo ¿Cómo tú vas a decir Que yo es chinches Y chiripas Todo eso? ¿Tú estás equivocado? No, no, no ¿Qué comenta? Bueno, si no fue usted Quizás fue una de las chicas Que usted trajo aquí A su habitación En el hotel Porque el de seguridad Me contó a mí Que tú andabas Con las chinitas Es que dan los masajes Premiados ahí en la esquina ¿A qué vino usted Opearse aquí en nuestro hotel? Oye, eso no es tu problema Yo estoy de visita Estoy de turismo Y tú me vas a venir A decir con esa vaina Bueno, estamos viendo aquí En los videos de vigilancia Se ve que usted Se está arrascando el cuerpo Me imagino que se estaba Arrascando por los chinches Que llevaban el cuerpo, ¿no? Aquí estoy viendo Que usted incluso Se está arrascando el cuerpo Oye, 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 no sea tan comer Yo creo que esa es la mala Administración del hotel Que ustedes tienen Esa es una porquería No, 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 no Oye, oye Esto es un hotel De estrella y media Ay, si eso son tres estrellas Están santas Si eso son tres estrellas Están equivocados Señor, oye Vamos a hablar claro En el video Ya vi la mujer Que entró contigo Al cuarto Y tiene tremenda cara Papi, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu esposa No mandó a llamar Es una broma Es una broma Es una broma Ay, papá Eso no se hace, primo Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos La clavada telefónica Es presentada por los abogados Kanner y Pintaluga If you need an attorney Visita bufete.com Estás ready Para una Buena clave Clavada Yo no estoy Para estas conmigo Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica Hello Eh, sí Me hace el favor Con Carlos Sí Que es el que habla Hola ¿Cómo está usted, Carlos? Muy bien, muy bien Felicidades, gracias ¿Y por qué usted Me está felicitando a mí? Bueno Estamos en la La temporada navideña Me encanta Me encanta su actitud, señor Gracias, gracias Nosotros somos una agencia De collection Collection agency Ave María Sé que esta época del año No es la preferida De recibir este tipo De llamadas, ¿no? Pero ya que usted Está en ese espíritu Festivo Que está contento Estuve contento Pero ahora me preocupa Esta llamada No, no se preocupe, señor No es para tanto Tengo una cuenta Aquí pendiente ¿Usted no ha visto? Deja a ver aquí Deja a chequear la computadora Wow Usted tiene una cuenta Pendiente del año 1995 Si usted no ha visto Su reporte de crédito No, hace años No, no La última vez Cuando fui a comprar Un carro, creo Pero no me acuerdo Y no le salió No le salió Una cuenta pendiente Del 95 Que yo sepa No, no me dijeron nada ¿No? Pero ¿A quién le debo Esta cantidad? Esto es increíble P.B. Enterprises Ah, Pepe Viper Pepe Viper Ajá Ah, una cuenta de Viper Paging System Oh, ah, sí Bueno, sí Eso sí Yo utilizaba un Viper Hace años Sí, pero ya no Esto hace años Ya En el año 1995 Ave María Eso son 20 años Increíble Sí, señor Bueno, entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, o sea No pasa nada Lo que sucede Es que usted tiene que pagar la cuenta Si no, esto lo vamos a reportar inmediatamente al buro de crédito A los tres buro ¿Y qué está pasando ahora? Bueno, aparentemente la compañía Tú sabes Tenía pendiente todas estas cuentas Y hasta ahora que llegó Ese reclamo se lo tiene que hacer usted a la compañía Yo simplemente soy la O sea, yo represento a la compañía Que lo llama usted para cobrar Nosotros somos los cobradores No somos el servicio Entonces simplemente Usted puede hacer un plan de pago En estos momentos Yo tengo ese dinero Y no tengo ese dinero Y tengo que comprar regalos Para mi familia Para mis hijos Pero esto puede ser un plan De pagos 500 dólares por semana En cuestión de 7 años ¿Pero qué cantidad se debe? ¿Cómo? Bueno, señor Wow Este bill es grande Estoy viendo 14,300 dólares Eso no puede ser Usted tiene la opción 500 dólares por semana Por 7 años O 250 dólares por semana Por 14 años Y no se le cobra interés Ah, bueno Aproveche este gran especial Y pague ahora Visa, Mastercard O American Express No, no tengo ninguna No le voy a pagar nada Sí, soy yo de nuevo, señor Se desconectó la línea ¿Cómo va a liquidar esta cuenta? No hay nada que liquidar Lo que sea que liquidar La llamada esta No voy a pagar nada Here we go Hello Feliz Navidad Oye, mire que la estaba pasando muy bien Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Alright, here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner las En mi espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada telefónica Hello Si, con Luis Por favor Él habla Luis, soy el gerente general Del hotel Usted se hospedó aquí El pasado fin de semana Si, si, eso es correcto Mira, tenemos un problemita aquí Porque tratamos de pasar Unos cargos adicionales A su tarjeta de crédito Y no quiere pasar ¿Esto por qué? Bueno, porque aquí El hombre que está encargado De mantenimiento Recibió una queja De parte de housekeeping Que dice que en el cuarto Donde usted se hospedó Habían chinches Cucarachas Y que había un olor a cigarro Y entonces nosotros tenemos que Para limpiar el cuarto Para eliminar el olor de cigarro Tenemos que fumigar Para los chinches Y para las cucarachas Usted trajo en su equipaje Aparentemente Chinches y cucarachas Y usted fumó En la habitación Sabiendo que esa habitación Era non-smoking No, no, no Óyeme, óyeme ¿Cómo tú me vas a decir esto? Que yo traje chinches No, yo creo que estás equivocado No, no, no No me estoy equivocando, señor Ya usted confirmó Usted se quedó aquí Sí, me quedé Pero yo no he llevado chinches Ni nada ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor A mí hace falta Que usted me autorice Cargar estos 350 dólares De depósito ¿Cuánto? ¿350? No vale como tú crees Son 350 dólares Porque nosotros ahora Tenemos que poner la carpa En todo Desafortunadamente En todo el hotel Tenemos que fumigar Y usted tiene que pagar La fumigación No, no, no Escúchame, escúchame Yo creo que tú estás equivocado Tú estás equivocado Tú tienes pruebas Que fue esa Fue mi habitación Señor, esta fue la habitación Donde usted se hospedó Y entonces Si no fumigamos Hoy mismo Lo que pasa es que Estos chinches que usted trajo Introdujo al hotel Y las cucarachas Se van a pasar a las otras habitaciones ¿Por qué usted fumó En la habitación Sabiendo que Y se le dijo Y se le explicó Que era un non-smoking room Era una habitación Que no se permite fumar Sí, te estás equivocado Yo ni fumé Ni llevé chinches Ni garrapatas Ni cucarachas Ni chiripas Nada por el estilo Aló Señor, por favor Dígame el número De esta de crédito Que quiera utilizar Visa, Mastercard O American Express Oye, Pipo ¿Cómo tú vas a decir Que yo es chinches Y chiripas Todo eso? ¿Tú estás equivocado? No, no, no ¿Qué comenta? Bueno, si no fue usted Quizás fue una de las chicas Que usted trajo aquí A su habitación En el hotel Porque el de seguridad Me contó a mí Que tú andabas Con las chinitas Esas que dan Los masajes premiados Ahí en la esquina ¿A qué vino usted Ofearse aquí A nuestro hotel? Oye, eso no es tu problema Yo estoy de visita Estoy de turismo Y tú me vas a venir A decir con esa vaina Bueno, estamos viendo aquí En los videos de vigilancia Se ve que usted Se está arrascando el cuerpo Me imagino que se estaba Arrascando por los chinches Que llevaban en el cuerpo ¿No? Aquí estoy viendo Que usted incluso Se está arrascando Oye, oye, oye No seas tan cómico Yo creo que Esa es la mala Administración del hotel Que ustedes tienen Esa es una porquería No, no, no Oye, oye Esto es un hotel La estrella y media Ay, si eso es tres estrellas Estás chanta Si eso es tres estrellas No, tú estás equivocado Señor, oye Vamos a hablar claro En el video Ya vi la mujer Que entró contigo Al cuarto Y tiene tremenda cara De Oh, yeah Oh, oh Oh, oh Estás haciendo tu Perro Sucio A ver si respeta Papi, te habla Enrique Santos Es una broma telefónica Tu esposa No me va a llamar Es una broma Una broma Una broma Ay, papá Tú no te haces, primo Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos